El aseguramiento político para el inicio del curso escolar ocupó la instancia partidista encabezada por su primera secretaria en la provincia, David Pérez Martín. Al rendir cuenta de su gestión, Andrea Armas Bravo, director provincial de Educación, planteó a las autoridades el desafío que representa hoy la garantía de una educación de calidad. Las difíciles condiciones económicas imposibilitaron dar cobertura total a la demanda de cuadernos de primaria y secundaria, libretas escolares y libros de texto. El período lectivo que recién comienza adolece además de una disminución considerable de maestros en los diferentes niveles de enseñanza, pero con mayor impacto en la preuniversitaria. Las ciencias exactas tampoco enfrentan el mejor momento, aunque a finales de año nuevos docentes graduados en estas materias aliviarán el próximo curso. No todo resultó malas noticias. Los exámenes de ingreso a la educación superior colocan a la provincia entre las mejores de Cuba por sus resultados. En ello determinó el esfuerzo sobrehumano de profesores y alumnos por imponerse a dos años de encuentros intermitentes y lecciones desde casa. Pese al éxodo marcado de maestros y estudiantes por el componente migratorio, las aulas espirituales se encuentran en condiciones de recuperar el tiempo perdido. Para ello se mantiene el proceso de perfeccionamiento de los centros docentes que contemplan la reanimación de las instalaciones. Entre ellos, la apuesta para aumentar en la medida de lo posible y con grandes esfuerzos locales, la categoría de escuelas en mal estado. Ailén Rosa, Noticiario Marsha.